Estos son los ganadores del sorteo, firme y gane con su tarjeta Banamex. Pagando con Banamex, gané 200 millones de pesos. No me lo voy a gastar, lo voy a invertir. Firmé y ya no debo nada. Cada vez que firma con su tarjeta Banamex, usted tiene una oportunidad más de ganar. Solo firme y gane con su tarjeta Banamex.